... al presidente actual, apoyándole en todas sus propuestas y en este Pacto por México para que despegara bien, bien y que no tuviera problemas para que no dijeran que estaba el Partido de Acción Nacional obstacalizándolos. Entonces, son cuestiones que son percepción de la gente, donde mira que fue pura demagogía, puras palabras y que después de 100 días no se ve todavía las beneficencias que debe haber en seguridad, en trabajo y sobre todo en el Poder Adquisitivo, ahí están los gasolinazos que no dejan de subir cada segundo sábado de cada mes y que supuestamente está hasta el 2014, cosa que prometieron que entrando a este nuevo gobierno iban a acabar con todas esas cosas. Por lo tanto, son palabras que, como luego dicen, se llevó el viento y ellos no supieron cumplirlas y hasta ahorita en esta evaluación de todos los mexicanos, creo que el presidente está reprobado.